Ya, ok, ganó Perú, pero Después dicen ya, canción ganadora Y dan las notas, dicen un 6,3 Un 5,2 y un 2,7 Y yo dije, uy, que le fue mal a México Es que ni siquiera, yo Cuando dijeron 2,7 yo dije, no, esto está mal O sea, no se puede repetir la nota al público Como el jurado, que está ahí Le va a haber puesto un 2,7 O sea, era que todos le pusieron un 1 Y lo hizo pasar a la final Todos le pusieron un 2, ¿cómo? No había por dónde esa nota Pero es que, entonces, ¿cómo pasa a la final? Habiendo otras canciones que supuestamente son mejores Es todo inexplicable No tiene lógica alguna ¿Qué tal mi gente? Y comenzamos con las noticias Lita Peso ha sido el centro De atención y controversia Tras la inusual decisión de los jurados En la final de la competición Internacional En el prestigioso festival De Viña del Mar A pesar de haber liderado Las votaciones de los jurados En los días previos Obteniendo calificaciones destacadas Su desempeño en la final Resultó en un tercer lugar Con una votación De tan solo 2.3 puntos Lo cual Ha desconcertado A muchos seguidores Y expertos del evento El contraste Entre su liderazgo previo Y el resultado final Ha generado dudas Y sorpresa Entre el público Quienes no logran comprender La discrepancia En las calificaciones La propia prensa chilena También se ha mostrado Sorprendida Y molesta Por el resultado Ya que Los números Otorgados A Lita Peso En la final No concuerdan Con su destacada actuación Durante el festival La votación del jurado No tiene ningún sentido Profesor O sea Estábamos viendo las notas Ahora Lita Peso Había tenido Un 6.1 Y un 6.5 Como notas Si las tres notas Que Que eran incógnitas Pero O sea Esas tres incógnitas Eran puros Uno ¿Qué fue lo que pasó Anoche? ¿Cómo es posible Que tenga un promedio 2.7? No tampoco No habría pasado Dentro del primer lugar O de que ella clasificó Como primer lugar Por supuesto si uno veía las notas Que no eran incógnitas De los jurados Y tenía No sé Un 6 Un 6 Un 7 Un 5 Que era como la peor notita Que tenía A mí las matemáticas No me dan No siendo una gran Matemática No me dan Se otorga El primero El premio El mejor intérprete Que yo considero Que estaba Entre Lita Peso Y el cantante español Ramil Siento que se lo dieron A Ramil Más por un tema De comunidad LGTB QYY Gaceta más Y temas de inclusión Y todas esas cosas A pesar de que Él canta Muy muy bien Pero la última Interpretación de Lita Peso Fue mejor O se lo dieron Porque iba a ganar Perú Eso pensé yo Cuando le dieron El intérprete Yo dije Ok Ganó Perú Es lo lógico Y por tanto Le dieron Porque incluso La María Luisa Le dice No estaba todo perdido Así como yo ¿Por qué le dice eso? O sea Es evidente que él no ganó La competencia como tal Ya Ok Ganó Perú Pero Después dicen ya Canción ganadora Y dan las notas Dicen un 6,3 Un 5,2 Y un 2,7 Y yo dije Uy que le fue mal a México Es que ni siquiera Cuando dijeron 2,7 Yo dije No esto está mal O sea No se puede repetir la nota Al público Como el jurado Que está ahí Le va a haber puesto Un 2,7 O sea Era que todos Le pusieron un 1 Y lo hizo pasar a la final Todos le pusieron un 2 ¿Cómo? No había por dónde Esa nota Pero es que Entonces ¿Cómo pasa a la final? Habiendo otras canciones Que supuestamente son mejores Es todo inexplicable No tiene lógica alguna Y dice en México Y cuando dice en México Todos quedan así como ¿Qué? Pero si este El mexicano no lo creía El mexicano Se nota clarito Que dice No manches Y es como Ya Y él se quedó esperando Y yo también dije Se equivocaron Lo primero que te dije Se equivocó El Pancho Saleta Se equivocó Y Yo me imaginé Que iba a pasar lo mismo Que con la ceremonia del Oscar Cuando dieron ganador A Moonlight Contra La La Land Y yo dije No, no, no A ver, a ver, a ver Y no Y esto continuaba Y esto continuaba Y esto continuaba Y yo dije ¿Y en qué momento Reconocen el error? Porque no hay No te da en ninguna parte Que esto te dé un 2,7 Hubo un error conceptual Hubo un error de sumar las notas Él La dividieron por más gente del jurado No sé qué pasó Pero como nadie se dio cuenta, profe O sea, tienes Un jurado de 8 personas Hay un notario Los mismos animadores Yo digo Yo exijo que se muestren las notas de los jurados Que los jurados Porque Para que a Perú Con el promedio 6,1 del público Le haya dado un 2,7 Necesita que cada persona haya votado Cada jurado un 2 Y uno un 3 Y ahí te da el promedio 2,7 Y eso No tiene ninguna lógica Ninguna Ninguna lógica O sea, no es que sea imposible No tiene lógica, exacto No, no No lo sé Yo no sé Para mí roba mano armada Asalto con todo México un 6,3 Cuando nunca había sacado una nota así Para que le diera a México 6,3 Casi todos tendrían que haber puesto un 7 O sea, ayer Hice un show perfecto Puro 7 Y no lo hizo Y no lo hizo De hecho El gran problema que tenía la canción mexicana Es que el cantante partía cantando muy bajo Y como recién al finalizar la primera estrofa Como que agarraba a vuelo y se ponía a cantar Es que no Y la canción tampoco digamos que es una gran maravilla No, para un 7 no No, no Es un 7 Es una canción de despecho Independ No es como las otras dos Las otras dos también Incluso son más festivaleras No entiendo De verdad Hermanos peruanos Creanme que estamos con ustedes en esta pasada Si van a echar puteas Tienen toda la razón Che Si, para mí es un fraude Los acompañamos a echar todas las puteas que quedan Si Y de hecho queremos agradecerles por Presentarnos a la A esta muchacha Lita Peso Porque en verdad canta muy bien Yo me sentiría absolutamente defraudada Si Ya lo siento Y soy chilena Me sentiría mucho más defraudada Si fuera peruana Y los entiendo completamente Si Espero que esto se aclare Espero que esto se aclare Por el bien Y por la transparencia Que debe tener El festival de Viñá Esto se debe aclarar Ojalá Que alguien alce la voz No sé si lo han hecho Pero si no lo han hecho Que alguien lo haga Y que esto se aclare Tiene que haber transparencia con esto Y decir Oye Como que esto no cuadra O sea Es cosa de sumar 2 más 2 O sea Ni siquiera hay que ser Un experto Es decir Es imposible Que Lita Peso Tenga 2,7 Mira Te creo que Perú haya perdido Con un 6,1 Contra un 6,3 Yo no había dicho Pucha me parece sospechoso Que México Haya sacado un 6,3 Claro Pero uno dice Ya Ok Igual lo hubiésemos cuestionado Un 2,7 No tiene lógica Pero la nota que le pusieron No tiene ninguna lógica No es humillante Para un artista Absolutamente En una final Absolutamente Y te va de vuelta Sin pena ni gloria Además Además Porque era Con más pena Nosotros esperábamos ayer En la final Que los premios se repartieran Entre Enrique Ramírez Y Lita Peso México no está en ninguna parte Yo creo que durante el día La producción Y Viña Debe aclarar todo esto En algún momento Yo creo que van a salir Las notas del jurado A menos Que en este momento Estén arreglando El chanchullo internamente Y estén Colocando Las notas Para que calce Este error O van a decir Que fue un error Pero que no es un 2,7 Sino que es un 5 y tanto O un 6,1 No sé Eso puede ser Para que igual No tengan que quitarle Porque eso ya sería Demasiado bochornoso Quitarle el premio A México Sería justo Sí Pero eso no lo van a hacer Los premios Oscar Que es una Una premiación importante Porque se pueden cometer Roror Pero es más digno Rectificarlos Que taparlos Con un dedo No sé si va a ser Por lo tanto Mañana nosotros Ya vamos a tener Completamente claro El panorama Este caso Ha generado Un intenso debate En el ámbito Del festival Así como En medios De comunicación A nivel local E internacional La atención Sigue puesta En litapeso Y en la transparencia Del proceso De calificación En eventos De esta magnitud Lo cual demuestra El impacto Significativo Que ha tenido Esta situación En la comunidad Artística Y en el público Seguidor Del festival Además Se ha dicho Que habrá Conferencia De prensa De los jurados Hablando De este tema Pero hasta el momento No se sabe A qué hora Así que Dejen su comentario Que piensan De esta noticia Y por el momento Esto sería todo Gracias por ver el video Y hasta la próxima ¡Gracias!